Antes de empezar con los enfrentamientos, quisiera agradecerles por estar en este mini directo, que no es un directo, es un video en Premiere, ¿sale? Un saludo a todos los que estén en el chat, disfruten de los enfrentamientos, hoy son dos enfrentamientos seguidos, ya me estoy trabando, y pues disfrútenlos chicos, hagan sus apuestas. Les explico, cada imagen tiene como que un resaltado azul y un resaltado rojo, eso indica en qué equipo está cada equipo. ¿Sale? O sea, de qué colores cada equipo. Nada más para que lo tomen en cuenta. Vienen los nombres y de los que van a jugar en el versus, es decir, muchas gracias por participar en el versus, los que participaron, y muchas gracias a ti por ver el Premiere. Disfrútalo y pues que empiece. Gracias por los 2.780 suscriptores, vamos por los 3.000, carajo. Besito. Gracias. 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 Gracias.